hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy en el día de hoy me adentro en la sección de sudaderas nuevas bueno de chaleguitos de suetes en fin un montón de cositas así que espero que os guste que me acompañéis cogeros pues ya sabéis un cafetito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar es lo primero que he visto es este conjunto de chándal que me ha encantado viene con pantalón y la sudadera mirad qué bonito y es de esta tela que me encanta estilo así chandalero como sea estilo lanero como digo pero pero en versión de chandal está como veis vacío porque efectivamente han arrasado porque claro está pues genial de los geniales evidentemente mirad vacío y no encuentro mi talla ay qué pena bueno os voy a enseñar vale vendría a ser el pantalón que a ver si os lo puedo enseñar este por ejemplo el verde sería este pantalón mirad qué cosa más bonita tiene con sus cuerdecitas y demás pues como podéis ver es súper gustos y yo así podríais tocar la tela es súper súper gustos ya con sus bolsillos por la parte de abajo como me gusta a mí así ves recogido y muy calentito muy muy calentito el precio del pantalón es de 16 euros y luego en conjunto vendríamos a tener la sudadera que es verde como que veo no hay sudaderas pero bueno os enseñaré por ejemplo está de color que hay de color así azul bebé azul pastel vale mirad viene con su capucha como podéis ver sea genial también con las cuerdecitas estas aquí con los bolsillos estilo canguro vale y estas serían las mangas y también muy muy gustos y yo esta es la tela que me fascina porque esta no pica esta lana no pica es una gozada de verdad y la sudadera 16 euros la pantalón 16 sudadera 16 y tendríamos en color este color en conjunto azul azul bebé con el conjunto luego estaría el verde este verde militar luego este el marroncito que es el de la foto vale el marroncito y luego blanco 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 nuclear y creo que no hay otro color más no estos serían los colores que hay vale luego por aquí he visto un montón de chalecos que ya que estoy pues os lo voy a enseñar que me encantan porque esto con una camisa queda precioso queda súper bonito y oye calentito a la vez el precio por ejemplo de este es de 12 euros mirad qué bonito con el dibujito este el diseño tendríamos este luego estaría este en negro 12 euros y luego tendríamos este de aquí mira este es diferente veis es más larguito y es abotonado con botoncitos que lo podríamos llevar abierto o cerrado y pues es más largo como se aprecia este estará al igual 14 bueno 16 16 euros luego he visto este otro mirad qué bonito también hay que gustos y yo por dios súper súper gustos y yo este sí que está a 14 euros este es más como parece hecho a mano sabéis precioso y tendríamos este muy parecido pero no es la misma lana vale parece pero no es la misma esta es como nube eso también es gustos y ya pero bueno no es la misma 12 euros vale estas son las mismas ahora no tendríamos esta mirad que esta sí que es el mismo diseño que este es el mismo en inversión gris creo que se aprecia de la lana si eso está 14 euros luego he visto este otro que me ha parecido súper divertido mirar los colores qué bonitos y es como también una lanita pero más como de estas es que no sé yo no sé el tipo de sanas que hay pero esta es como más elástica sabe lo que os digo no sé si se aprecia como está más entallada las que sepáis y los que sepáis de lanas pues ya ya me dejaréis en comentarios como siempre que sois expertos vosotros el precio es de 12 euros y no sé me ha gustado mucho súper súper gracioso los colores bueno está este en color gris que ya os lo he enseñado y luego este en color teja que también me ha gustado mucho mucho mirad qué bonito el color deja para otoño-invierno la verdad que me gusta bastante y pues el precio es de 12 euros y mirad qué bonito es el típico chaleco que se ha caído es el típico chaleco de toda la vida estándar con el cuello v y pues genial me ha encantado por aquí mirad hay más chalecos largos este por ejemplo el color gris con una pequeña apertura hacia abajo y el precio es de 16 euros vamos a ver qué sudaderas hay este es un jersey 12 euros vale que vendría a ser este de aquí a ver hay que gustos y yo por dios bueno esta tela tengo que decir que esta lana sí pica vale a mí esta lana así que me da un poco pero bueno el cuello la verdad que me gusta mucho mucho el formato del del jersey pero mirad qué bonita las mangas me encanta pero a mí esta lana sí que me picaría a mí no sé sabes que cuando tocáis os dais cuenta pues está está a mí pero bueno comprobarlo vosotros porque al igual pues oye cada uno es el precio es de 12 euros pero está así sí que me picaría y me da mucha pena porque me gustó mucho el patrón de del jersey es como me gusta a mí las mangas el cuello y mirad este color arena que precioso qué pena las mangas me han encantado vale tendríamos en este color en este otro color que también qué bonito mirad es como un amarillo pastel amarillo bebé que bonito el color precioso y en marrón también estaría el color vale marrón gris este ya es otro porque es otra tela este no pica pero esto es un jersey como más o sea no es elástico sabéis esto es diferente esto es totalmente diferente veis el cuello no tiene nada que ver veis las mangas no son las mismas y el precio este 12 euros vale esto sería uno y luego por aquí son cardigans mirad qué cosa más bonita que se llevan un montonazo un montonazo a ver si los encuentro porque son los que tienen botones me parece así que están veis mira este de aquí por ejemplo es en color arena con los botones qué bonito se llevan muchísimo y son súper calentitos y súper versátiles pero te lo puedes llevar con todo el precio es de 12 euros y mirad qué bonito y esto sí que son muy muy gustos y ellos estarían este color vale en color veis en color rosita creo que es rosita no este no veis este no lleva los botones son parecido pero no me gusta en este otro color a ver si está en verde no está lo mismo veis está el mismo jersey a 12 euros sin botones o sea que no es cardigan y luego está en amarillo que tampoco es los cardigan son muy poquitos los que hay creo que no hay en rosita hoy pues no porque está en este color en este color blanquito roto el cardigan sería del color este marroncito y el otro veis vale esto sería y luego están estos de 8 euros que sabéis que todos los años cojo porque son también súper prácticos y los podemos utilizar pues con cualquier cosita tenemos de estos de pollito alto de canales que son también súper súper cómodos son muy elásticos están bastante bastante de sí en este color luego estaría por ejemplo en este otro color camel en este color teja que es muy bonito mirad qué bonito veis en color gris también oye que no falte el color que es y estos de cuello alto están 8 euros y luego estarían estos que son diferentes mirad son como una especie de cuello perkins 12 euros son más gorditos vale y también estela elástica porque es súper súper elástica vale y en este gris también que creo que este es el cuello veis estos que os digo están estos también de cuello perkins en el formato canal elástico y también están genial 8 euros que tengo que decir que a mí me fascinan me encantan y luego estarían estos que aquí pone 8 euros también a ver qué es lo que es vamos a investigar a vale están estos veis mirad que también van genial porque oye son muy monos es ya de un tejido más finito con el detalle este de aquí abre el precio para corroborar 8 euros y son estos y veis así son los unos ejercicios más finitos pero muy monos también vale tendríamos en este color gris en color blanco tengo los rojito este por ejemplo a ver cuál es este a mirad pollito perkins 8 euros de rayas a ver veis mira y de estos tendríamos diferentes colores veis por ejemplo este en color rojo en color teja pues hay bastantes mirad este rojo ferrari pollito así redondo también de canal e y ajustadito vale 8 euros así que pues nada amores creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí como podéis ver tenemos ya el otoño invierno aquí a nuestras puertas y no puedo estar más contenta porque me encantan todas estas cositas así muy gritas me fascinan me fascinan así que pues nada amores compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil besazos chaito os quiero no no